Hola, ¿qué tal? Buen día amigos de lectores de Periódico Central. Estamos aquí ubicados en el Mercado Zapata, donde comerciantes de la agrupación 16 de septiembre van a repartir 2 toneladas de pollo para personas en situación de vulnerabilidad. Estos pollos van a ser repartidos en colonias del sur de la ciudad y bueno, para ello algunos comerciantes ya se pusieron de acuerdo, ya tienen preparadas algunas camionetas donde van a salir a repartir apoyos. Ellos piden que, pues para evitar contagios, para evitar que la gente salga de sus domicilios, que pues esperen en sus domicilios, ellos mismos van a pasar a repartir estas 2 toneladas de pollo. Hace un momento, bueno, aquí ya están reunidos alrededor de 50 personas. Están algunos tratando de mantener la sana distancia que recomendó el gobierno federal. Y bueno, en un momento pues ya van a empezar la repartición. Voy a mostrarles un poco de lo que está pasando aquí en el Mercado Zapata y vamos a entrevistar a Andrés Cerón, que es uno de los comerciantes. Bueno, les presento a Andrés Cerón, él es el encargado de repartir los pollos. No sé si nos pudiera platicar cuántos van a repartir, en qué colonias. Mira, son 2 toneladas de pollo distribuido en 64 taras. Las taras vienen de 27, 30 kilos de cada pollo. Estamos entregando un pollo entero por familia. Base para apoyos para las colonias del sur y para algunas colonias del noro oriente, como Lomas de San Miguel, Tres Cruces, Los Tres Cerritos, una parte de Loma Linda. Colonias vulnerables, colonias en donde hacen falta apoyos. Por eso lo estamos entregando. Nos estamos cerciorando que el apoyo sí sea destinado para la gente que lo requiere, gente que ha perdido el empleo, o que no tenga una fuente de trabajo. Una fuente de trabajo lo estamos haciendo con la finalidad de que salgan un día de sus alimentos. ¿La intención de pasar a repartir los pollos a cada domicilio, igual para que no salgan de sus casas? Exactamente. ¿Cuál sería la invitación? Nosotros le estamos haciendo mucho caso al llamado del gobierno federal, estatal y municipal, de que no salgamos de nuestros hogares si no hay necesidad. Con eso estamos tomando la determinación de entregar casa por casa, hogar por hogar, para que los ciudadanos lo salgan. Es un apoyo módico, pero es un apoyo que sale del corazón por parte de la familia Seón Sánchez. Ok. Ustedes, como locatorios de Mercados Zapata, ¿qué medidas están adoptando para...? Mira, eso es un punto muy importante. Si te das cuenta, la mayoría de la gente tiene que ver otras. Tenemos que ir antibacterial. Estamos guardando la sana a distancia dentro de nuestro mercado. Ya le estamos haciendo la invitación a los ciudadanos a que pueda un solo miembro de la familia hacer sus compras. Estamos con lonas, en cada local encontrarás que es antibacterial. Somos un mercado salubre. Hemos recibido el apoyo del gobierno municipal y estatal en ese tema. Le pedimos a nuestra presidenta municipal, a nuestro gobernador, que nos den la confianza de seguir con nuestro mercado abierto. Somos una fuente de trabajo muy grande y les pedimos que sigan comprando local. Apoyémonos entre los mexicanos. Ok. ¿Ustedes estarían repartiendo estos pollos casa por casa o van a repartirlos en plazas? Casa por casa. Ya por eso nos dirigimos con las presidentas de algunas colonias para que ellas nos digan quiénes son las familias vulnerables que necesiten este apoyo. Ok. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tienen amigos lectores. Pues aquí ya se están preparando para poder repartir estas dos toneladas de pollo. Pues aquí como se pueden percatar ya están a punto de salir. Aquí ya están las camionetas y bueno, la gente ya está preparada. Algunos, pues ya se repartieron aquí algunos. De hecho, pues hay personas que están haciendo fila igual porque van a participar en esta repartición. Y pues ya aquí todos se están organizando. En un momento van a salir y ya escucharon algunas colonias como balcones, tres cerritos. Colonias del sur de la ciudad donde pues las personas necesiten, se hayan quedado sin empleo o sufran por el cierre de negocios. Pues aquí los locatarios se están ayudando para que puedan aminorar este problema económico. Y es por eso que pues ya se encuentran aquí repartiendo. Van a repartir dos toneladas. Bueno, lo que mencionan los locatarios es que buscan que el gobierno municipal y el estatal puedan brindarles la confianza. Ya que bueno, también están adoptando otras medidas de higiene aquí para que la gente pueda venirlos a visitar de manera segura. Esto implica pues el uso de cubrebocas, implica también el uso de gel antibacterial. Y bueno, están solicitando a la gente pues que para evitar aglomeraciones puedan mantener una sana distancia de metro y medio de distancia. Y bueno, aquí ya algunas de las personas ya se están retirando. Solamente fue como para anunciar sobre estos pollos que van a regalar. Para Alex Altamirano que nos está viendo y para los demás doctores que se acaban de unir a la transmisión. Aquí los locatarios de la organización 16 de septiembre en el Mercado Zapata van a repartir dos toneladas de pollo a personas vulnerables. De personas que viven en el sur de la ciudad. Gracias. Gracias. Aquí pues estuvieron presentes los que están organizando esta colecta, esta entrega. Son locatarios del Mercado 16 de septiembre. La especial familia Cerón Salas son los que cuentan con esta pollería y que van a regalar este producto a personas de vulnerabilidad. Entonces, si ustedes viven en colonias del sur, pues puede ser que pasen a repartir algunos pollos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. La petición sería que acudara realmente la gente que verdad lo necesita. De verdad lo necesita, para que pueda venir a comer del diario. Claro. Disculpe, ¿y usted cómo lo cataría aquí en el mercado Zapata? No, soy la líder. Ah, perdón. La líder de la agrupación 16 de septiembre, Graciela Salas Carranza, para servirle. Ok. ¿Ustedes cómo ven la baja de ventas aquí en el mercado? ¿Si ha bajado o se mantiene? No, ha bajado demasiado la venta. Y pues le pedimos a la gente en general que trate de venir, prevenir. Venista, venista. Que venga una sola persona nada más, que no traiga a sus niños ni a su familia, que nada más vengan ellos. Ok. Nada más, porque se puede coganar el COVID. Nadie, nadie está a salvo, la verdad, creo que ni viejos, ni ancianos, ni nada. Es una enfermedad cruel y hay que sacarla adelante nada más. Claro, ¿y aquí cómo? ¿Qué medidas de prevención están aplicando? Mira, aquí en el mercado Emiliano Zapata estamos tomando todas las medidas de prevención. Gel antibacterial, agua, pavón, clorazol, lavar dos veces por semana, tener los negocios limpios. Todos los compañeros se les pide que laven sus negocios a cubetazos, compramos pipas. No nos las está dando en cierta manera el gobierno, nosotros las pagamos. ¿Por qué? Porque queremos que la gente venga con confianza, pero no nos debemos de agarrar la confianza, debemos de ser precaduros. Ok, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos lectores, pues les agradecemos por haberse unido a esta transmisión. Pues para recordarles a algunas personas que se acaban de unir, aquí los locatorios del mercado Zapata van a repartir dos toneladas de pollo. Aquí es la marisquería Chelis, ubicada en el mercado Zapata se acaban de reunir y van a pasar, nos comentan que alrededor de 80, 90 colonias del sur de la ciudad van a estar repartiendo el día de hoy. Y aparte van a hacer una colecta aquí para que personas que de verdad necesitan el apoyo puedan venir. Nos mencionan que apenas están en planeación, pero van a poner una mesa con productos de la canasta básica y aquí van a repartir para personas que de verdad necesiten y que puedan pasar esta contingencia, ya que el gobierno federal, como ustedes saben, ordenó la suspensión de todas las actividades esenciales hasta el 30 de mayo. Entonces, pues aquí los locatorios también recomiendan que no salgan de sus casas a menos de que lo necesiten. Si necesitan trabajar, pues claro que sí, pero venir igual al mercado solamente una persona, evitar atraer a personas en situación de vulnerabilidad, llámese adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, son personas con alta vulnerabilidad en esta pandemia. Entonces, pues aquí como locatorios de Mercado Zapata, la indicación es que acudan a hacer sus compras solamente una persona. Y bueno, amigos, pues esta sería la información hasta el momento. Los invitamos a que el día de hoy puedan ver el periódico central. Vamos a lanzar una transmisión a las 9 de la noche, donde se está dando toda la información acerca de esta pandemia, los datos oficiales que proporciona el gobierno del estado y el gobierno federal. Y aquí pueden, de lunes a viernes van a estar realizando estas transmisiones a las 9 de la noche para que las puedan ver. Entonces les deseamos un excelente día y nos vemos. ¡Vale! ¡Vale! Gracias.